Real de la Poesia Llegará ni a la órbita más baja Y el mundo me pasará de igual Déjame, déjame el hormigues de esta cabeza Repasante de fiesta y las alas de los postes Déjame blanca del apagar Encendía poca cosa, no nada Con los pies desnudes se caminará de escalas y más Y también sé solo lo que se borra Es importante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video